Beto Valdés, muy buenas tardes para vos, tu columna es bien recibida acá en el Ojo de la Tormenta. ¿Cómo andas, querido? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo te va? Todo tranquilo. ¿Vos? Y acá, ya llegando prácticamente a entrar en la recta final hacia las pasos del domingo 13. Diez días quedan, claro. Sí, sí, diez días. Es casi un poquito menos. Porque prácticamente te diría que estamos a una semana del inicio o de acercarnos a la veda electoral con un escenario de tremenda apatía. Evidentemente, me parece que ese va a ser uno de los datos más que interesantes respecto, primero, al nivel de participación que va a haber en todos los distritos del país y claro, la gran expectativa, como todo apunta a la provincia de Buenos Aires, también va a estar relacionado al nivel de concurrencia a votar en territorio bonaerense. Ya tuvimos un antecedente bastante negativo en las legislativas de hace un par de semanas atrás del Chaco, votó apenas un poquito más del 50% del padrón, finalmente anduvo alrededor del 60%. No creo que no creo que ocurra eso a nivel de las pasos, pero me parece que ese va a ser un dato más que importante. Normalmente, recordemos que en las primarias, desde que se implementó este nuevo sistema tan engorroso y este gastadero de guita, porque en definitiva no hay competencias internas significativas y que para eso se puso en marcha... Yo te iba a hacer una pregunta sobre ese particular, te pido, te abro el paréntesis, continúa la charla, pero después no te olvides. Contame ahora en un ratito, ¿en qué lugar la PASO efectivamente va a definir una candidatura? Porque la verdad que yo no sé en cuál, así que termina la idea y explícamelo. Dale, buenísimo. No, decía que normalmente la PASO suele votar desde el 2011, recordemos que debutó con lo que fue la elección presidencial y ejecutivas, o sea, de gobernadores e intendentes que gana Cristina su reelección. Después en 2013 y en 2015 siempre quedó claro que vota mucha menos gente, y después en octubre un poquito más, de acuerdo al entusiasmo que genere la elección. 2015 fue un verdadero boom, es decir, hubo 10 puntos más de participación entre la primaria y lo que fue formalmente la primera vuelta. No se está percibiendo eso claramente, y a propósito de la inutilidad absoluta de esta primaria abierta, en relación a lo que vos planteabas de tu pregunta, bueno, son muy pero muy pocos los casos donde realmente se la utiliza como era el criterio, es decir, selección de candidatos con voto directo al mismo día y sin que sea en función del aparato partidario o contra el dedo. Lo concreto es que acá se privilegió el dedo no solo en el caso... Vos fíjate, en la provincia de Buenos Aires... Las tres o cuatro más importantes, es decir, cambiemos no define por paso. ¿El Frente para la Victoria, ahora se llama Unidad Ciudadana? Unidad Ciudadana tampoco. Tampoco. ¿Randazo tampoco? ¿Y el Frente Renovador tampoco? Y mucho menos, el Frente de un País, y te diría hasta incluso el Frente de Izquierda tampoco. Tampoco, sí hay en la provincia de Buenos Aires, pero prácticamente en segundo o tercer orden, primarias, sobre todo en Unidad Ciudadana y en el Frente de un País a niveles seccionales. Claro, claro. Fundamentalmente en municipios. Sí. Pero no en lo importante, y eso, ojo, fue una decisión de los principales referentes de los más representativos de la clase política argentina. Sí. Ni el oficialismo ni la oposición quisieron que hubiera primarias. El único caso realmente relativamente atractivo se va a dar uno en la ciudad de Buenos Aires, dentro del kirchnerismo, pero con resultado, dentro del PJ, pero con resultado más que previsible, ¿por qué? Porque hay tres listas, recorremos la que encabeza Daniel Filmus como candidato a legislador y Mariano Recalde, perdón, Daniel Filmus como candidato a diputado nacional y Mariano Recalde en la nómina de legisladores, enfrenta a Guillermo Moreno y Lluera y a Itaí Hackman. Ahí se sabe que va a ganar la lista de Filmus. Y en todo caso, el gran enigma es si Moreno, el personaje realmente polémico y cada vez, digamos, más difícil incluso de aceptar hasta por los propios... Me decía un hombre del peronismo porteño que está preocupado, no lo quieren que logre minoría, porque saben que espianta votos, es decir, hasta ellos mismos lo admiten. Pero fíjate, esa es la única expectativa. Y para ser justos, los únicos que han sido realmente consecuentes con su tradición de sistema de internas, es más, ellos lo implementaron antes que a nivel nacional, han sido los santafesinos. En la provincia de Santa Fe no cambiemos. Ahí hubo una decisión de parte del oficialismo que prácticamente en ningún lugar quisieron interna. De hecho, en Santa Fe le costó que Jorge Boasso, el concejal rosarino de origen radical, que fue el primero que se acercó a Macri, y de hecho fue compañero de fórmula en la última elección al gobernador de 2015 de Miguel del Cel, quería ir a una paso y finalmente va por afuera, con lo cual, una cosa inentendible, porque lo poco o mucho que saque Boasso lo pierde cambiemos. Pero después, tanto el Partido Justicialista como el Frente Progresista hay competencia interna. De hecho, en el peronismo se mira muchísimo, y te diría en todos los sectores, de acuerdo a lo que ocurre en Santa Fe, lo del peronismo, porque no es lo mismo mirando a octubre, que esa paso la gane Agustín Rossi, que la jueza Ródenas, que fue la magistrada que dejó su cargo y tomó mucha celebridad por enfrentar al narcotráfico y a la banda de los monos, que va como candidata del peronismo no kirchnerista, los herederos de Reutemann, de alguna manera, y la estructura sindical tradicional. ¿Y por qué no es lo mismo? Porque evidentemente si gana Rossi, esto lo va a festejar Cambiemos. ¿Por qué? Porque en octubre muchos de los votantes peronistas, no kirchneristas, van a ir detrás de Cambiemos, porque obviamente no van a votar al Chivo Rossi, tampoco lo van a hacer por el socialismo, y casi por descarte, o algunos, por sentirse más cerca, van a votar al oficialismo distinto, es si gana esta jueza, bueno, ya la jueza ya dejó el cargo, porque aparecería una candidatura peronista más racional y moderada, como fue la de Perotti, recordemos, en 2015. Después, prácticamente, te diría en Salta, el gobernador Utrecht ha promovido una movida muy fuerte, hay como cinco o seis listas del partido justicialista de esa provincia, lo mismo hizo Bordet en Entre Ríos, hay como cuatro listas, él obviamente respalda una, y también en Cambiemos, pero en líneas generales, si analizamos todo el territorio nacional, toda la expectativa que se ha generado, bueno, no tiene ningún sentido la realización de estas primarias. No, no, claro que no. Beto, como siempre, agradecido por traernos todos estos detalles que por ahí escapan, siempre uno está metido en su burbuja, ¿no?, en donde vota cada uno, pero mirá vos, ¿no?, abrimos un poquito el mapa, y ahí nos dimos cuenta de que prácticamente las pasos son de una inutilidad absoluta. Te mandamos un abrazo enorme, ¿eh? Un abrazo grande. Chau, hasta luego.